Te invitamos a Car One Semi Nuevos para que conozcas esta Nissan Tida Sense modelo 2015 en color beige. Esta unidad la encuentras con transmisión automática, aire acondicionado, dirección hidráulica, estéreo con CD, MP3, además de rines de acero. Llévatelo por $158,000 pesos. Llámanos al 8888-1151 o al 8888-1153. Agenda ahora tu prueba de manejo. ¡Gracias!